¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podés adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja. Y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola. Comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. En el rincón azul. El hombre que acusó en la balanza 57 kilos. 5-7. Con un récord de dos derrotas. Y viene por la victoria. De Florencio Varela. Jonathan Juárez. Y en el rincón rojo, en su paso por la romana, marcó 55 kilos 700. 5-5-700. Su única pelea ganada fue por knockout. Sangre San Juanina. Él es Jeremías Poseorosco. Primero round. Cuando se sacó la gorrita inconfundible parecido con el Noni. Estoy viendo al Noni pelear. ¿Se habrá retirado Fabián Oroco? Porque en caso de ser boxeador en activo no podría estar ocupando la esquina. Bueno, bueno, bueno. Me pongo estricto como Julio Ernesto Vila. Le iba a decir un comentario vilesco. No vil. No, 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 para nada. Ahora que Julio Ernesto lo estamos viendo en los especiales. Hace exactamente una semana se cumplieron 10 años de la muerte del querido maestro. Bueno, todo listo. Jeremías Poseorosco. Jonathan Juárez. En la última de la noche que relata Luciano Junet, a quien le agradecemos su presencia aquí. ¡Cena la campana! Empiezan las emociones. Pantalón negro y amarillo para Oroco. Un buen cross. Azul y negro para Jonathan Juárez. Buena peja. Buena izquierda para abrir la pelea de parte de... Un buen boleado. Siento olor a pólvora. Tommy. Tucho. Y me va solo con la única pelea de Oroco y en las dos derrotas de Juárez que fueron antes del límite. Desde los números, todo sentenciado, pero... Buen cross de derecha de parte de Oroco. Plantado como zurdo va. Se haga zapa, entró bien eléctrico. Más cerradito Juárez. Muy bueno. Tocando con la derecha Oroco. Muy bueno. Ahora va como diestro. El hermano del Noni. Especula un tanto más Juárez. Parejo. Parece que respeta... El récord, aunque corto de Oroco. Parejo. Buen paso lateral. Mete ya. Qué buena mano. Poca actividad por el momento para Jonathan Juárez. También es difícil. Un rival como lo es Oroco cambiando de guardia. Uno entiende siempre al zurdo. Excelente. Hay que pelearle con la delante. Cuando te cambian de guardia también suele generar cierto desconcierto. Y encima los ataques agresivos por momentos de Oroco. Domina el combate. Pero que son intermitentes. Es muy rápido el San Juanino. Ahí lo vemos en ese arresto. Gran velocidad de manos. Claro. De parte de Oroco. Buen jab. Muy bien. Y ofreciendo esta suerte de vicio de la era moderna del boxeo. Excelente. De cambiar de guardia. No todos lo hacen bien. Por eso digo un vicio. ¿Cuántas veces lo señalamos, Jurnet? En las transmisiones de aquel boxeo profesional. De antesala de las veladas de Tays Sports. Y en la misma transmisión de boxeo de primera con los profesionales incipientes. Así es. Algo contrario a lo que pasó sobre todo en esta noche. Donde realmente se apreció una escuela muy marcada por parte de todas las esquinas. Y para aquellos que se acaban de sumar la pueden revivir luego de la velada a través de Tays Sports Play. En lo que es la repetición de la fecha 3 boxeo de primera promocional. Mucha gente prendida a estas buenas peleas que hemos visto. Va con la izquierda, cruza a la derecha. La domina. La domina. Trabajando Orozco. La domina. Muy tibio. Casi frío el accionar de Juárez. Eso. Está atado y me parece que salió sintiéndose menos. Está viendo un buen combate. Veremos que dice la pelea. Un buen round. A medida que avance. Trabajando el cuerpo Orozco. Por ahora tome una pelea de uno solo. Salió Orozco al combate por el momento. El estudio de Juárez no es suficiente y le regala básicamente la primera vuelta al San Juanino. Ahí se quiere animar Juárez pero es tibio el intento. Golpes. Que reflejan cierto rasgo. Timo Rato. Segundo round. Comenzó. Es más por lo que no hizo Juárez que por lo que hizo Orozco este 10-9 que coincidimos en darle con Tomás Aguirre. Un buen cross. Pero ha mostrado condiciones en San Juanino cuando apretó un poquito Juárez. Boxeando de contra y llegando con precisión peleando para atrás. Un buen boleado. Veremos que pasa ahora. Tucho. Segundo round. Bien. Tiene que activar Juárez. Buen combate. Se irá deshilachando sin dejar ningún momento memorable. Allí busca con la derecha Orozco. Yo le digo Marcelo, usted que boxeo hace, no digamos la edad, tanto switch, no me gusta. No, a mí tampoco. Por eso lo marco y coincido con lo que dice usted, ¿no? No todos lo hacen bien. Muy bueno. Busca el cuerpo Juárez. Sí se le nota facilidad para los traslados. Gran movimiento de piernas por parte de Orozco, pero a veces peca y abusa de esa facilidad, de esa coordinación que tiene para los switch que no todos son necesarios. Para ser ambidiestro hay que ser rápido, veloz, porque en cualquier momento en el cambio de guardia... Qué buena mano. ...los pies en la misma línea y cualquier toque te puede mandar a la lona. Pero Orozco es rápido. Cross de derecha. Cross de izquierda. Con el jab, Juárez. Excelente. Genial. Espera Orozco. Entra en la telaraña del round. Domina el combate. Buen upper. Atención que llegó Juárez. Me faltó picante, pero conectó. Claro. Pone con el ascendente Orozco, pero mete uno, dos, rapidito Juárez. Para meter en caja al favorito. Excelente. ¡Cop, hop, hop! Pero la pelea arranca y frena, arranca y frena. No tiene continuidad en las acciones. Sí, falta explosión. Más allá de los movimientos espasmódicos... Buena guardia. ...del Cuyano, no hay precisión en los golpes por ahora. Ahora Juárez está como queriendo más. Le piden el uso del jab y combinar. Buen trabamos. Pero todavía no le encuentra solución a la velocidad del Pugil nacido en San Juan. Está tres cambios más abajo Juárez, pero Orozco ha tirado poco en esta vuelta, Tommy. Y lo más peligroso estuvo por parte de Juárez, pero fueron tan solo 15 segundos que no logró ni intentó llevar más allá de dicho tiempo. Nuevamente la velocidad y el jab de Orozco se hacen dueños del combate. Mucha pierna, poco guante de parte de Orozco, que ahí metió un gancho. Tocó y salió de la acción. Un buen combate. Tendrá que calcular mejor el timing para cerrar el ring Juárez, porque cuando quiere avanzar Orozco ya se fue. Otra vez trabajando la zona blanda. Orozco, con ese poquito quizá le alcanza, ya veremos. Porque ha habido poco golpe impresionante en la vuelta. Excelente. Trabajando con puro visteo Orozco, tira Juárez, cierra, intentando mucho, llegando poco. Tercer round. Comenzó. Que con un par de toques el San Juanino se llevó la vuelta y ya comienza la segunda mitad del combate. Un buen clave. Tercer round. Juárez parece que ha demostrado todo lo que tiene, para bien o para mal. Veremos Orozco. Un buen boleado. Lindo gancho abajo. Atención que ese es Juárez. Lo sintió, metió gesto desde que ahí capaz dolió. Buen combate. Ahora apostando la zona blanda. Orozco, plantado como zurdo. Trabajando con cintura, saliendo del fuego, metiendo el chav. Se mete y sale rápido. Ajá. Me comunica acá Diego Pirpignani, querido amigo. Cuatro uppers por parte de Gerbonta de Davis. A Ávila, el árbitro para él combate un knockout técnico por cuatro uppers. Muy bien. Saludos por allí a Diego. Un amigo que siempre está prendido. Parejo. Otra vez trabajando abajo, apostando las fichas a la zona blanda. Orozco. Parejo. Cerradito Juárez. Parece, insisto Tommy, que Juárez mostró todo lo que tiene. Qué buena mano. Le alcanzará o no. Pero Orozco se guarda algunas cartas. Y busca lanzar todo lo que tiene y sorprender en pocos segundos. No trata de extender su dominio a lo largo del round como sí lo hace por supuesto Orozco. Llegó con la derecha Orozco otra vez. Penetrando la guardia lindo. Aper, cruza la izquierda, mete a derecha. No está bien Juárez. Por eso Maradona entiende que es necesaria la cuenta de protección. Precisa intervención del árbitro. Claro. Pedían explosión. Pregunta Orozco. Acá la tienen. Un par de buenos golpes. Llegando con el Aper primero. Y el desborde que motivó la cuenta de protección para el de Florencio Varela. Acto anti-fair play el que acaba de realizar Orozco. Pero está en el reglamento. Pero está en el reglamento. La línea entre lo ilegal y lo moral. Buena guardia. O lo inmoral, mejor dicho. Quiere rebelarse Juárez, pero no tiene el boxeo. Se le escapa Orozco, se ríe. Buen ramo. Incurriendo en vicios. Para nada necesarios. El saludo obligado es en el último. Gancho de izquierda. Y en el primero. Gancho de derecha. Derecho de saludarse. Bien lo recordará Patricia Quirico cuando intentó el saludo con la tigresa Acuña. La domina. La primera combinación se fue a la lona aquí en este estadio. La domina. Hoy se vino muy reglamentarista. ¿Qué quiere que le digas eso? Ortiz, Mayweather también en los Estados Unidos. Perfecto lo de Mayweather. Un buen comparte. Anticaballeresco, obviamente, pero perfecto. Un buen round. Y va Juárez. ¿Cuántas veces tenía que pedirle disculpas a Ortiz? Ya está. En esta comparto con el colega. Trabajando con el ascendente Juárez. Quiere cruzar la derecha, pero apenas si lo toca Orozco. Que responde poco, pero llega más firme, llega más justo. Excelente. Retrocede Juárez. Aquí en la cuenta lo reactivó, lo reavivó. Por eso se anima, entiende que la pelea está lejos. Suena la campana, pasó el tercero. Cuarto round. Lo de la cuenta de protección me parece que es sencillamente el debate entre el espectáculo o la salud del protagonista. Totalmente. Cada uno se encontrará del lado que desee, pero no sé si pasa por otro lado más que allí. Que en esa dicotomía. Un buen abrazo. Pero está este caso, el que recibe la cuenta protesta porque la recibe. Un buen boleado. El que sufre la cuenta de protección del rival cuando estaba puleándolo, también protesta porque le saca el nocao. Buen combate. Está en lisa, así que es posible que se vaya pronto. Último round. Acelera Juárez con todo lo que tiene, va. El de azul, plantado como surdo de Orozco. Cintura y sale de abajo hacia arriba, le cantan a Juárez. Entendiendo que empezar por la zona blanda permitirá no fallar. Hay sangre en la nariz de Orozco. Muy bueno. Vamos a la derecha Juárez. Trabajando el cuerpo. Responde Orozco. Si pierde se va vendiendo cara la derrota, metiendo fuerte al sótano Juárez. Responde con la derecha arriba. Orozco. Que ahora siente un leve compromiso en la pelea. Llegó la intensidad que tanto pedíamos de Juárez ya en el inicio de este cuarto asalto con una derecha a la punta del mentón que hizo sentir a Orozco y ahora continúa el ataque. Ahora quiere tomar las riendas del ataque Orozco. Veremos cuán bueno es en esa faceta cuando sigue saliendo la sangre de la nariz. Cerradito Juárez. Cross de izquierda. Busca abajo. Lindo upper de Orozco. Excelente. Lo aguantó Juárez como quien nunca fuera noqueado pero tiene 0-2 con 2 knockouts. La noche de los uppercats. Me gusta el título. Domina el combate. Trabajando con el Chavo. Volviendo a las bases Orozco. Vean recordando el canal de YouTube. De un fulano. Muy bien. El especial de uppercats. Yo ese lo vi. Ese sí que lo vi. Excelente. Hace mucho salió. Mucha sangre ya en la nariz de Orozco. Al punto de que si esto fuera un combate amateur quizá se finaliza el combate por RCC. Las diferencias también entre profesionalismo y amateurismo que tanto marcamos en este relanzamiento de Oxeo de Primera Promocional. Buena guardia. Hay que sobrar la situación. Como la vuelta anterior que Orozco lo tuvo mal, mostró la cara, se rió y salió. Ahora está atravesando un mini chubasco. Cuando queda menos de un minuto. Excelente. Está cansado Orozco. Le quedan los reflejos. El visteo. Gancho de izquierda. Pero las piernas no responden como al principio. Llegó bien abajo. Gancho de derecha. El San Juanino. Ahí se planta Juárez. Que lo persigue. Como quien dice. Si no meto knockout. Se le va otra. Y sería la tercera en fila. Eso. 30 segundos. También un corte en la nariz. Está viendo un buen combate. El boxeador que está abajo en las tarjetas de Johnny Juárez. Sangre de ambas esquinas. Jam por jam. Arremete Orozco. Cruza a la izquierda. Cerradito Juárez. Muy bien. Buena derecha. Upper card. Golpe recto todo Orozco. Para meter un cierre digno. Cruzando a la derecha Juárez. Tiran a fondo sobre el cierre. Los dos se llaman. Los dos quieren. Los dos buscan. Llega Orozco. Vaya con la izquierda. Vení, 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 vení. Le dice cuando suena la campana. Hicieron los cuatro asaltos. Jeremías. Gabriel Pozo Orozco. Y Jonathan Juárez. La pelea fue de menor a mayor y terminó. Fallo de la pelea. Los jueces Carlos Asinaro, Javier Geido y Carolina Mallorquin han decidido de forma unánime con 40 puntos, 35 puntos, que el ganador es Jeremías Pozeor Orozco. Buen triunfo de Jeremías Solosco. Mostró un poco de lo que tiene. Nos dejó con ganas de ver todavía un poco más.